¡Gloria al Señor! Vamos a continuar con la serie de mensajes que nuestro pastor ha estado predicando acerca de los ingredientes necesarios para tener el año que viene un año extraordinario. Y yo considero que el ingrediente más importante que necesitamos para tener un año extraordinario es Jesucristo. ¿Cuánto dicen? ¡Amén! Las próximas cuatro semanas hablaremos sobre las cuatro facetas del ministerio de Jesucristo que sirven como el núcleo o el corazón del mensaje cuadrangular. Nuestra iglesia es una iglesia cuadrangular. ¿Cuántos saben eso? Nuestra iglesia es una iglesia cuadrangular y nosotros creemos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así lo declara Hebreos 13, 8. Yo sé que algunos me están escuchando y diciendo ¿Cómo que cuadrangular? ¿Qué es cuadrangular? Bueno, el día de hoy les quiero mostrar la bandera nuestra del evangelio cuadrangular. Aquí voy a ver que no me caiga. Gloria al Señor. Esta es la bandera de la iglesia del evangelio cuadrangular. Se la muestro porque en ella está simbólicamente representado el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cada una de las franjas tiene un significado. La franja de abajo sobre la cual todo está basado es en rojo que representa la sangre de Cristo. Y allí esa franja habla de Jesucristo nuestro Salvador. Digan conmigo, Jesucristo salva. La segunda franja, el color oro, representa el fuego del Espíritu Santo. Y eso representa a Jesucristo quien es nuestro bautizador con el Espíritu Santo. Digan conmigo, Jesucristo bautiza. La tercera franja, el color azul, representa el cielo donde está sentado en su trono nuestro Rey de Reyes, quien es nuestro sanador. Nuestra sanidad divina viene de parte de Dios. Digan conmigo, Jesucristo sana. Y la última franja arriba, el color morado, es el color de la realeza. Y habla de Jesucristo el Rey que viene por nosotros. El Rey de Reyes. Digan conmigo, Jesucristo vuelve pronto. Jesucristo el Rey de Reyes. Aleluya. También vemos aquí en el lado derecho. Sí, démosle un aplauso al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. En el lado derecho mío, izquierdo suyo, van a ver que hay una Biblia. En blanco, eso representa ese cuadrado. Es la Biblia porque todo lo que hacemos en nuestra iglesia es basado en la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Vemos la cruz que representa a nuestro Rey Salvador. Y el cuadrado con el cuatro adentro es el ministerio cuadrangular, sólido, firme. Que el Señor nos ha bendecido ser parte de ella como familia, como iglesia. Entonces, hoy vamos a iniciar. Y después vamos a izar esta bandera aquí en la plataforma. Por mientras la guardo aquí. Hoy vamos a hablar acerca de la primera faceta del ministerio de Cristo. Y esa es que Jesucristo es el Salvador. Digan conmigo, Jesucristo es el Salvador. Ahora, si me ponen la primera filmina, por favor, en la pantalla. Quiero que se den cuenta que este es el simbolismo que utilizamos nosotros en nuestra iglesia cuadrangular. Si usted las ve aquí arriba, debajo de nuestra cruz, también están con los símbolos antiguos que usábamos hace muchísimos años atrás. Estos son los símbolos más contemporáneos que utilizamos nosotros. La cruz representa a Jesús salva. La copa, Jesús sana. La paloma, Jesús bautiza. Y la corona, Jesús como Rey vuelve otra vez. Amén. Entonces, hoy hablaremos de la primera, que es Jesucristo es el Salvador. El mundo entero necesita un Salvador. Alguien que interviene cuando una situación está fuera de control. Los resultados del pecado nos rodean por todos lados. Jesucristo ha venido para liberarnos de la destrucción de nuestro propio camino pecaminoso. Y para conectarnos a Él, o sea, conectarnos a Dios y también conectarnos a su familia. Ese es uno de los cuatro pilares de nuestra iglesia, la conexión. Donde nosotros trabajamos como iglesia para conectar a las personas con Dios y conectarlas con la familia de Dios. Eso es lo que hace Jesucristo nuestro Salvador. Tres puntos importantes que quiero remarcar el día de hoy acerca de lo que Jesucristo hace como Salvador. El primero es que Él ama a los perdidos. Él ama a todos aquellos que están alejados de Él. Juan 3.16 dice, El Señor de la gloria dejó la gloria, se hizo hombre para venir en busca de nosotros. Y es lo primero que Él hace como el Dios que ama a los perdidos. Él viene a buscarlos. Él los busca. Según Lucas capítulo 19 versículo 10 dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo dejó su lugar en gloria con el Padre y vino en busca del que está perdido. Si usted recuerda los mensajes que prediqué acerca de la oveja perdida, la moneda perdida, se acuerdan, los dos hijos perdidos. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el propósito como Salvador, de venir en rescate. Él es el que va en busca de aquel que está alejado de Él. Él quiere reconciliarlo consigo mismo, quiere conectarlo nuevamente con Dios y con su familia. Y cuando lo encuentra y cuando esa persona se arrepiente, hay gozo en el cielo. Lo segundo que hace nuestro Salvador es que se goza cuando se arrepienten. Cuando aquellas personas que están perdidas se arrepienten, hay gozo en el cielo. Fíjense lo que dice Lucas 15, 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si usted quiere provocar que haya una fiesta en el cielo, gana un alma para Cristo. Cada vez que una persona se da cuenta que Dios está en busca de ella y las escamas que mantienen sus ojos cegados son quitados, esa persona puede arrepentirse, que quiere decir ponerse de acuerdo con Dios en lo que Él dice sobre el pecado y decidir dejarlo, abandonarlo y poner su confianza en Dios. Cuando esa persona se arrepiente, hay gozo en el cielo, hay alegría en el cielo y también en la casa de Dios. ¿No es cierto? Nosotros nos alegramos cada vez que una persona se arrepiente y viene al Señor. Pero no todo es gozo, sino que como Salvador que ama a los perdidos, el Señor también llora por la dureza de su corazón. Lucas 19, 41 dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Piensan ustedes que si Cristo se acercara corporalmente a la ciudad de los ángeles y todos sus entornos, que lloraría? Yo creo que sí. Yo creo que el Señor Jesucristo al acercarse a nuestra ciudad, Él estaría llorando, lágrimas llenarían sus ojos por todas las personas que viven como que si Él no existiera. Por todas las personas que desconocen que Él es el Señor. Al ver la forma en que su creación está siendo atada por el diablo y de la manera en que están siendo manipuladas, el Señor lloraría de la misma forma en que Él lloró cuando se acercó a Jerusalén y se dio cuenta que ellos no sabían que Dios los estaba visitando. Ellos no sabían que Él estaba en medio de ellos y que Él era el Hijo de Dios. Y eso trajo tristeza a su corazón. Yo creo que nosotros, si queremos ser como Cristo, tenemos que empezar a sentir como Cristo. A veces cuando nosotros vemos a todos los que están alejados de Dios, nos da rabia, quizás nos da enojo. Pero quiero decirles que cuando Cristo ve a todas las personas que están siendo atadas por el pecado y el diablo, Él siente tristeza en su corazón. Porque Él no los creó para vivir de esa forma. Él no nos creó para que nosotros viviéramos esclavizados bajo el pecado y el diablo. Por eso el amor de Dios es constante para todos aquellos que están alejados de Él. Y Él los busca y se alegra cuando se arrepienten y llora cuando endurecen su corazón. Lo segundo que hace Jesucristo como nuestro Salvador es que Él levanta a los caídos. Digan conmigo, Él levanta a los caídos. Ya vimos en primera instancia que Dios ama a los perdidos. Ahora veremos cómo Él levanta a los caídos. En Juan capítulo 8, versículos 10 y 11, vamos a encontrar el final de una historia donde Cristo levanta a una persona que está caída al ofrecerle perdón. Él ofrece perdón. Dice el verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo, ninguno Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Se dan cuenta en esta situación donde hay una mujer que fue sorprendida en el adulterio. Una mujer que fue traída por hombres que querían verla muerta. Porque ellos decían que ella había cometido el pecado de adulterio y merecía ser apedreada. En realidad lo que estos hombres querían no era solamente verla a ella muerta, sino que querían de alguna forma provocar que Jesús cayera en una trampa que le daría a ellos la justificación para eliminar a Cristo, para eliminarlo a Él. Y cuando trajeron a esta mujer en una situación súper vergonzosa, Él se inclina a tierra y empieza a escribir. Y uno a uno los acusadores desaparecen. Cuando Jesús se levanta y se pone en pie, mira a la mujer y le pregunta, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te estaban acusando? Y ella dice, no hay nadie, todos se fueron. Solamente tú y yo estamos acá. Y el Señor Jesucristo entonces en ese momento le ofrece perdón a esta mujer. Le ofrece perdón y le dice, ¿sabes qué? Yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Jesucristo no estaba encubriendo su pecado. Él no estaba diciendo, ay el adulterio, todo el mundo lo hace, no te preocupes, vete nomás. Él no estaba minimizando la importancia de lo que ella había hecho. Al contrario, al ver la parada allí, avergonzada, notando en su corazón arrepentimiento, el Señor le dijo, te perdono, te ofrezco perdón. ¿Por qué? Porque al no condenarla, Él dijo, el que quiera lance la primera piedra. Y Él no había cometido pecado. Él la pudiera haber eliminado a ella en ese momento, según la ley judía, y no había ningún problema. Pero en vez de condenarla, en vez de juzgarla y condenarla a muerte, Él le ofrece perdón a ella. Le dice, hija, vete y no peques más. No te voy a condenar. Y ese es el corazón de Jesús que levanta al caído. Tristemente, los que no tienen el corazón de Cristo, cuando alguien se caen, lo pisotean. Pero Cristo, cuando alguien se cae, lo levanta. Aquí vemos el impacto de Jesús en la vida de esta mujer. Y yo no sé usted, pero yo necesito a alguien que me ofrezca perdón. Yo no sé usted, pero yo necesito a alguien que me ofrezca perdón. Porque yo peco, porque yo me equivoco, porque yo cometo errores. Y si usted no peca, por favor, no te acerques a mí, porque te voy a contagiar. Y ustedes si me entienden, saben lo que estoy diciendo. El que no tenga pecado, tire la primera piedra. Y nosotros todos necesitamos al Salvador que nos ofrezca perdón. Porque a veces nosotros nos sentimos tan mal con lo que nosotros hacemos, que nos juzgamos y nos condenamos a nosotros mismos. Y quizás somos capaces de perdonar a otras personas, pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y el Señor está diciendo, yo no te condeno. Yo veo tu corazón de arrepentimiento, te perdono. Perdónate tú también. Por eso necesitamos a un Salvador que nos ofrezca perdón. Hay suficiente gente que te va a ofrecer condenación. Pero quiero que sepas el día de hoy que tenemos a un Salvador que nos ofrece perdón. Hay muchos que van a exigir que usted pague sus deudas. Hay uno solo que perdona tu deuda. Y los que han vivido en deuda saben exactamente lo difícil y lo feo que se siente cuando uno por mucho que intenta no puede salirse debajo de ese gran peso de deuda que uno tiene. Y qué lindo es cuando viene una persona y te dice, no te preocupes, reconozco que jamás lo vas a poder pagar, que sí te lo perdono. Pero ese perdón que es ofrecido no es tuyo hasta que tú lo recibas. El Señor Jesucristo está ofreciendo perdón. Eliminar por completo la deuda que tú tienes. Y lo único que tienes que hacer es aceptar que Él pague la deuda por ti. Pero para poder aceptarla tienes que ser humilde. Muchos se preguntan, pero si alguien viene y quiere perdonar mi deuda, ¿cómo no le voy a decir que sí? Le voy a decir, ¿por qué no le dices que sí? Por tu orgullo. Porque el orgullo es lo que detiene que uno acepte que otra persona le ayude. El orgullo es lo que impide que uno acepte que otra persona pague su deuda. Porque uno se siente que uno tiene que hacerlo. Y el Señor quizás está queriendo que alguno reflexione el día de hoy y piense, por mucho que tú intentes pagar la deuda que tú tienes con Dios, no la vas a poder pagar. Tienes que aceptar el pago que ya fue hecho por ti. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. El Señor levanta a los caídos ofreciéndole perdón. Pero no solamente les ofrece perdón, sino que también les ofrece paz. En Lucas 7, 50 dice, Pero Él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer que enjugó los pies del Señor Jesucristo, desde que entró en la casa donde estaba Cristo, lloraba y le mojaba y secaba los pies, le lavaba los pies con sus propias lágrimas. Y el que estaba en esa casa viéndola hacer ese acto, se enojaba con ella. Pero Jesús mirándola a ella, vio el arrepentimiento, vio la humildad en su corazón y la perdona. La perdona a ella. Pero no solamente le ofrece perdón, sino que le dice a ella, ve en paz. Le dice, quiero que vayas en paz. ¿Por qué? Porque cuando uno está en su pecado, uno vive como enemigo de Dios. Cuando uno está en su pecado, uno vive como enemigo con uno mismo y no se lleva bien con nadie. Aunque a pantalla por fuera, en realidad no hay esa paz interna. Hay personas que usted las ve, están alejadas de Dios. Y cuando usted las contempla, usted pensaría que ellos están tranquilos, que todo está bien. No hay problema. Pero cuando esas personas se encuentran a solas y no hay nadie alrededor, hay un gran vacío en su alma. Les falta la paz de Dios. Cristo dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, la doy yo. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que solo Dios puede dar. El mundo no te puede dar paz. Esas pastillas no te pueden dar paz. Todas esas cosas son temporales y falsas. El único que puede traer paz a tu corazón es Dios. El único que te puede dar esa tranquilidad profunda, que no importa lo que tú estés atravesando, te sientes firme, te sientes bien, es Dios. Él ofrece paz. Esa mujer que estaba enjugando sus pies, se levantó y salió de esa casa con paz en su corazón, perdonada y llena de paz. Aleluya. Pero no solamente ofrece perdón y paz nuestro Dios, sino que también ofrece la promesa de un futuro. Jeremías 29.11 en la versión nueva internacional dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor está diciendo en esta mañana, yo conozco cuáles son los planes que yo tengo para ustedes. No es un solo plan. Algunos piensan que Dios solo tiene un plan, como que si Dios fuese tan mezquino que solo puede inventar un plan. Y si usted le falla a ese plan, dice, ay Señor, ya le fallé al plan de Dios, ahora qué voy a hacer. El Señor está diciendo en esta mañana, yo tengo planes. Yo tengo plan A, plan B, plan C y hasta plan Che. O sea, yo no planche esta mañana, plancheó mi señora, pero el Señor tiene plan Che. Y D, E, F, G, H, I, J, K, L, E, Y, M, N, Ñ y hasta el resto del abecedario. Dios tiene planes para tu vida. No es uno solo. Aleluya. Y esos planes que afirma el Señor son planes de bienestar. Son planes para tu bien, no de calamidad. Porque Él quiere darles un futuro. Aún reconociendo las dificultades que atravesamos en la vida, el Señor está diciendo, yo les estoy dando a ustedes un futuro asegurado. Les estoy dando a ustedes una esperanza. Y la esperanza que recibimos de Cristo no es una ilusión. La ilusión se desvanece, pero la esperanza permanece. Les explico. La ilusión. La ilusión. Mucha gente están ilusionadas, pero es como un vapor que desaparece. En inglés le dicen wishful thinking. O sea, que están ilusionados, pero la ilusión no es de Dios. Lo que es de Dios es la esperanza. Porque la esperanza, como dicen en inglés, es hope. No es una ilusión, es algo firme. Nuestra fe está basada en una esperanza que perdura para siempre. El Señor no solamente que tú tengas, no quieres solamente que tú tengas un futuro de un día aquí en la tierra. Él te promete un futuro eterno. Imagínate que alguien viniera y te dijera, te prometo el día de mañana. Porque ¿cuántos saben que el día de mañana no está prometido? Pero que alguien te diga, te prometo el día de mañana. Tú estarías, gracias, gloria a Dios, si tuviera el poder que hacerlo. Pero el Señor no te dice, te prometo mañana. Él dice, te prometo una eternidad. Sin lágrimas, sin problemas. Te ofrezco una eternidad en mi presencia. Con el gozo, con el amor, con la paz, con todo lo que tú anhelas y necesitas. Y comienza aquí en la tierra. Lo lindo de mi Dios es que la salvación que Él nos ofrece comienza desde ya. Él nos ha salvado de la paga del pecado. Él nos está salvando del poder del pecado. Y un día nos salvará de la presencia del pecado. Es una salvación completa, pasada, presente y futura. Dios ofrece para nosotros ese futuro. Y tercero, Jesucristo no solamente ama a los perdidos y no solamente levanta a los caídos, sino que también Él libera a los cautivos. Jesucristo libera a los cautivos. Digan conmigo, Jesucristo ama a los perdidos. Jesucristo levanta a los caídos. Y Jesucristo libera a los cautivos. En Lucas capítulo 4 encontramos un relato de una situación que Jesús vivió que a mí me fascina. Lucas capítulo 4 versículo 33 al 36. Encontramos esta historia. Dice, estaban en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu demonio inmundo. Ahora, me detengo ahí un momentico. En la sinagoga había un hombre que tenía un espíritu demonio inmundo. ¿Ustedes saben lo que es una sinagoga? La sinagoga es el lugar de encuentro de los judíos religiosos en aquel entonces. Era su iglesia. No era el templo pero era como su lugar de reunión. Usted se pregunta, ¿cómo es posible que haya un endemoniado en la iglesia? ¿Será posible que aquí haya algún endemoniado? Algunos hermanos están diciendo, busque, mire a su vecino, analízale los ojos. Vamos a ver si alguien se ha colado. Mira, lo curioso de este caso es que uno no se esperaría encontrar en el lugar donde se habla la palabra de Dios que haya metido un endemoniado. Pero hay un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo. Y fíjese lo que hace el espíritu inmundo que está en este hombre. Dice, el cual exclamó a gran voz, gritó, diciendo, déjanos ¿qué tienes con nosotros Jesús Nazareno? Porque dijo que gritó a gran voz. Dice, has venido para destruirnos. Yo te conozco quien eres, el santo de Dios. Los fariseos acusaban a Cristo de ser un endemoniado. De obrar por el poder de Satanás. Pero los demonios que son ángeles caídos, ángeles que se revelaron contra Dios y fueron echados, que fueron expulsados del cielo, que conocían a la segunda persona de la Santa Trinidad, lo conocían en el cielo. Estos demonios cuando ven a Jesús dicen, yo sé quién eres. Ellos empezaron a dar testimonio, empezaron a testificar. Tú eres Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios, tú eres la segunda persona de la Santa Trinidad, tú eres Dios con nosotros. ¿Qué tienes con nosotros? ¿Se dan cuenta este testimonio tan fuerte? porque nosotros a veces escuchamos a los que se dicen religiosos, los que se dicen que son de Dios pero no disiernen, no detectan y aquí un demonio se da cuenta este es Cristo, este es el Hijo de Dios, aunque está disfrazado de hombre, yo lo reconozco, yo sé quién es. Ahora, ¿cómo Jesús reacciona a la interrupción de un demonio? Fíjense, y Jesús les reprendió diciendo ¡cállate! Algunos, yo oigo familias dicen, no digas cállate, eso es muy fácil, di silencio. Cristo no dijo silencio, estaba hablando con un demonio, le dijo cállate y sal de él. Jesús ordena que se vayan los demonios, Jesús tiene el poder para ordenar a los demonios, fíjense lo que pasa, entonces el demonio derribándole en medio de ellos salió de él y no le hizo daño alguno, aleluya. Dice que estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Yo quiero que ustedes entiendan que existen demonios, pero no hay que tenerles miedo porque Jesucristo tiene poder mucho más fuerte que esos demonios. Aleluya, gloria al Señor. Él ordena que se vayan y los demonios se tienen que ir. Él se encuentra un demonio y le dice cállate y dice salte de él y se sale. Ahora, algunos de ustedes están emocionados y dicen vámonos pastor sacamos aquí que voy a ir a encontrarme con un endemoniado y lo voy a echar fuera a esos demonios. Ten cuidado, primero asegúrate que tú seas un hijo de Dios que está lleno de poder porque habían siete muchachos ahí que dijeron hemos visto a Pablo echar fuera demonios y nos encanta el show que sí, ellos fueron a echar fuera un demonio y dijeron en el nombre de Jesucristo quien predica a Pablo te echamos fuera y los demonios empiezan diciendo sabemos quién es Jesucristo y este cuate Pablo ya se está corriendo la palabra de quién es ya los estamos conociendo así en el original es lo que significa conocemos a Jesucristo y estamos llegando a conocer a Pablo usted sabe que usted está haciendo algo bien cuando los demonios ya están empezando a conocerte y ya conocían a Pablo pero le dicen a ellos pero ustedes quienes son ustedes y dice que le brincaron encima y los dejaron desnudos y golpeados y salieron corriendo los siete saben por qué porque el nombre de Jesús tiene poder pero solo tiene poder si tú eres autorizado para usar ese nombre tú tienes que ser un hijo de Dios estos no eran hijos de Dios y estaban queriendo usar el poder de Dios en nombre de Cristo y de Pablo pero ellos no tenían nada que ver en el asunto y es lo que pasa con muchos cristianos que no se apropian de Jesús que no reciben a Cristo van a la iglesia con su familia pero usted no se entrega de todo corazón el poder de otro no te va a ayudar a ti si tú no estás metido en el rollo tú tienes que ser uno de los hijos de Dios tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo y entonces cuando tú entres en una sala que está llena de endemoniados los que salen corriendo son ellos no tú ellos déjame explicarlo en una forma práctica nosotros por mucho tiempo los cristianos lo que hacemos es nos aislamos del mundo y la maldad porque sabemos que queremos vivir una vida santa pero nosotros permitimos que los que están endemoniados y los que seguían por el pecado se adueñen de la ciudad se adueñen de nuestros barrios se adueñen de nuestros departamentos donde vivimos ¿alguien me está escuchando? nosotros permitimos que el diablo haga y deshaga como le viene en gana y nos da miedo y huimos pero si realmente nosotros como hijos de Dios nos llenáramos del poder de Dios y entendiéramos que Jesús ordena a los demonios y ellos salen corriendo nosotros como hijos de Dios pudiéramos entrar a la ciudad donde está la maldad y decirle no a la maldad decirle no a los demonios y sacarlos a ellos y no nosotros salir corriendo vamos a tener en la iglesia una caminata de oración y quiero que se apunten los que están llenos de fe y quieren salir porque es lo que vamos a hacer vamos a mandar a volar a los demonios que están en estos entornos si amén gloria al Señor usted se da cuenta que toda la maldad que usted enfrenta en su casa en su barrio en su ciudad en su trabajo toda es provocada por el pecado o por los demonios todo viene del infierno sea el pecado o los demonios como sea y usted tiene poder encima de los dos pero de nada sirve que tú tengas el arma si no la sabes usar de nada sirve que usted tenga el poder si usted no lo pone en práctica y lo único que hace falta para que los malvados ganen es que los buenos no hagan nada y yo creo que Dios está llamando a nuestra iglesia a levantarse amarrarse los pantalones y decir presente porque tenemos a un salvador que quiere salvar al mundo y a veces nosotros pensamos demasiado mezquinos y yo creo que Dios está llamando está dando yo creo que estamos viviendo en un momento muy especial en nuestra vida dichosos aquellos que viven en el año 2014 porque Dios quiere un avivamiento Dios quiere levantar a la iglesia latina Dios quiere levantarnos a nosotros porque Él quiere salvar al que está perdido porque los ama Él quiere liberar al cautivo porque no le agrada verlos en cautiverio no les agrada no le agrada al Señor verlos atados no solamente tiene el poder para ordenar que se vayan los demonios sino que también Jesucristo toma el control sobre la enfermedad fíjense en Lucas capítulo 13 verso 11 al 13 dice y había una mujer que hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar hágase la idea que la mujer está así encorvada y toda la vida así anda y no puede levantar la cabeza porque no le permite la espina dorsal lo único que ve una persona en esta situación que es lo que ve el piso que es lo que ve no ve más nada 18 años en esa posición porque un espíritu de enfermedad se había apoderado de ella 18 años el diablo tenía a una hija de Dios encorvada que hace Jesús cuando la ve dice que cuando la ve la llama y le dice mujer eres libre de tu enfermedad y en ese momento Jesús puso sus manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios no es un cuento de hadas es una realidad Jesús enfrentándose con la enfermedad y en ese momento lleno de compasión le dijo sabes que te levantas porque yo tengo poder sobre la enfermedad y esa mujer después de 18 años de estar en esa condición por primera vez se levanta y comienza a glorificar a Dios y yo me imagino que ella empezó a ver lo que nunca había visto en tanto tiempo porque vivía mirando al piso yo quiero decirles a ustedes que si Jesús tiene ese poder los hijos de Dios también tienen ese poder y la semana que viene voy a estar hablando acerca de Dios nuestro sanador vuelvan otra vez para que escuchen la segunda parte de las cuatro facetas después Frank va a terminar las últimas dos pero quiero que sepamos que por eso hoy no voy a decir mucho pero la semana que viene van a ver cómo es que nuestro Dios sana porque Él es nuestro sanador hay muchos cautivos por la enfermedad y Dios quiere liberarlos y por último nuestro Dios salvador libera a los cautivos porque Él vence a la muerte vence la muerte Lucas capítulo 8 versículos 54 y 5 dice más Él tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate que estamos viviendo aquí había una muchacha jovencita si mal no recuerdo tenía 12 añitos y había muerto el Espíritu dejó el cuerpo porque hermanos este cuerpo que tenemos es nuestra nave terrestre este cuerpo solo nos sirve aquí úsalo aquí en la tierra porque no te lo vas a llevar ok muchos le están poniendo un montón de cosas yo no sé todo eso se va a quedar aquí ok todo se queda aquí ok pero usa tu nave terrestre cuídala porque cuando tu espíritu y tu alma sale de tu cuerpo tu cuerpo se muere su cuerpo dejó de existir esta niña ya el cuerpo ya murió ella se fue ella no está ahí a lo mejor ella estaba gozándose en la presencia de Dios pero de repente cuando Cristo viene y ve la tristeza del padre ve la tristeza de la madre ve la situación desesperante en la cual estaban escucha el clamor de un padre que dice tú tienes autoridad si tú solamente dices yo sé que Dios responde porque tú eres Dios y Cristo entonces mira a la muchacha y le dice muchacha levántate tomándola de la mano clamó diciendo muchacha levántate y entonces su espíritu volvió porque se había ido ella ya se había ido de su cuerpo y Dios la hizo volver imagínate ay de verdad tengo que volver porque a veces nosotros pensamos que esto es lo máximo pero ella estaba gozándose en lo máximo y ahora tiene que volver le dice vuélvete muchacha levántate y enseguida se levantó resucitó usted hace eso todos los días porque a veces nosotros reaccionamos a la palabra de Dios como que si eso aconteciese todos los días que tú tengas a tu hija de 12 años muerta ok ya está lista para ser sepultada y que venga el hijo de Dios y la resucite como tú te sentirías ese es el poder que tiene Dios ni la muerte lo puede detener ni la muerte puede estorbar lo que hace nuestro Dios la resucita de los muertos y después de esto me encanta la última parte del versículo dice y mandó que se le diese de comer cuando Dios te saca de tu muerte ponte a comer muchacho ponte a comer sabe por qué le digo por qué porque uno no necesita comer si está muerto el alimento se da para aquel quien tiene vida y le dice esta chica no está muerta y no va a volver a morir necesita alimento denle de comer porque ella tiene vida de por delante quiero decirles que ese es el Cristo al cual nosotros servimos Él es el Salvador ese es el Cristo que nosotros necesitamos y Él está presente en nuestra iglesia entre nosotros Jesucristo ama a los perdidos los que están alejados de Él Él los ama por lo tanto nosotros también debemos de amar a los que están alejados de Dios Jesucristo levanta a los caídos por eso nosotros también debemos de ayudar a levantar a los que están caídos y Jesucristo libera a los cautivos nosotros también si tenemos a Cristo debemos de también levantar y liberar a los cautivos amén la pregunta es que debo de hacer yo para ser salvo la pregunta está en la Biblia le preguntó el carcelero que debo de hacer para ser salvo y la respuesta fue sencilla cree en el Señor Jesucristo creer significa entrar en una relación basada en la verdad entregarte enteramente a Él en fe ir por su camino tomarlo de su mano y le digo ahora es el tiempo quizás usted ha llevado tiempo lejos de Dios se está acercando pero todavía quizás no has hecho el compromiso hoy es tu día para comprometerte con Cristo voy a pedir a la iglesia todos que cerremos nuestros ojos y repitan esta oración conmigo si usted quiere tener a Cristo como Rey y Salvador de tu vida haga esta sencilla oración la iglesia te va a ayudar a orarla digan conmigo Padre Celestial me acerco a ti tal y como soy reconozco que soy pecador pero hoy me arrepiento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador de hoy en adelante voy a vivir para ti en el nombre de Jesús Amén así como estamos Amén 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 Gracias por ver el video.